El gobierno del Cesar puso en marcha la construcción y optimización de la línea de conducción del acueducto urbano del municipio de Curumaní. Hoy damos inicio a optimizar y construir la línea de conducción que le permitirá a ustedes tener un mejor servicio de agua potable en su municipio, en su cabecera municipal. Muy bien lo anunció nuestro gerente de la empresa Aguas del Cesar, una inversión superior a los 3.500 millones de pesos, 4 kilómetros de tubería en línea de conducción, accesorios, toma desde el punto de captación y la distribución hacia la cabecera municipal. Estamos para ejecutar esta obra en ocho meses y yo quiero pedirle, mi querido arquitecto Leonardo, que seamos muy celosos con dos cosas. La primera, que cumplamos en el tiempo con la ejecución de la obra. Y la segunda, y no menos importante, y es que la mano de obra que se vaya a requerir sea de Curumaní. Necesitamos empezar a dinamizar la economía de nuestros pueblos, Hermes. Conozco tus grandes deseos y tus grandes ganas de hacer cosas importantes por tu gente. He visto tu esfuerzo, tu dedicación, tu disciplina ante el gobierno departamental, ante el gobierno nacional. Y bueno, en buen tiempo el departamento del Cesar continúa su marcha y tiene la gran oportunidad de seguir comprometiéndose con más inversión para Curumaní. Esta va a ser la mejor parte del día. Ese proyecto que ha radicado en no menos de 60 días, cuya inversión oscila entre los 9.000 y 9.500 millones de pesos para sectorizar el sistema de acueducto de Curumaní, hoy vine a comprometerme con ustedes. Antes del mes de julio, tenemos este proyecto para iniciar, mi querido alcalde. Muy contento y satisfecho por esta obra de impacto, gracias a Agua del Cesar, gracias a la gobernación del Cesar. Más de 3.600 millones de pesos, una obra que va a generar impacto en nuestro municipio para la prestación del servicio de agua. Va a permitir reducir las pérdidas de agua, va a permitir un mejor servicio en nuestra cabecera municipal. De verdad me siento muy contento porque estamos logrando muchas metas para cumplirle a nuestro municipio en el servicio de agua potable. Vamos a seguir trabajando, gracias a nuestra gobernadora, Elvia Milena San Juan, gracias a Agua del Cesar, porque estamos logrando y estamos contribuyendo para que nuestro municipio avance en materia de agua y saneamiento básico. A leer hoy, en el día que estamos conmemorando la primera piedra para cambiar el tubo madre de nuestra agua potable de nuestro municipio de Curumaní, darle gracias primero a Dios, a nuestro alcalde Hermes y al equipo de AguaCur con el ingeniero Fabián Jacome, pero de la mano de nuestra gobernadora, la doctora Ana Milena. Gracias señora gobernadora, porque esto es un bien para nuestra comunidad curumanilera. Le damos gracias porque esta es la fuente de vida de nuestro municipio. Bueno, no solamente necesario, sino creo que es un gran beneficio porque va a beneficiarse toda la comunidad en general en cuanto al servicio potable de agua, ya que con esto reforzamos y se aumenta el caudal, la fuerza del agua que recibimos en las diferentes casas de todos los barrios de Curumaní. Entonces, muy importante, agradecido sobre todo con Dios y luego con nuestra gobernadora y con nuestro alcalde, que sé que valió la pena esforzarnos para que ellos fueran electos y fueran nuestros gobernantes de turno. Bueno, indudablemente es algo muy fundamental y algo que debe manejarse siempre porque debe trabajarse de la mano los gobernadores, porque el alcalde necesita del apoyo de la gobernadora y la gobernadora también necesita del apoyo de sus alcaldes. Entonces debe haber un equipo conformado para sacar adelante todo el departamento del Cesar. Sí es necesario, sí es necesario para que así aumente la presión en el municipio, donde hay barrios que hay dificultades para que el agua llegue, pues yo creo que esta es la oportunidad de que le va a llegar a las 24 horas el agua a todos los barrios del municipio de Curumaní. ¿Cómo es la situación en su casa? Bueno, la situación en la casa es un poquito complicada porque el barrio San Vicente es uno de los barrios más altos que tiene el municipio de Curumaní. A veces tiene dificultad por falta de presión de agua. Pero con este proyecto yo creo que va a ser la solución para solucionar esto a toda la comunidad de Curumaní. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!